Ya. Bueno, para Cristian, que lo estabas pidiendo, te voy a hacer el vídeo de donde estamos viviendo. Así por dentro. Bueno, este individuo es mi compañero de Piso Luis. El accesorio de belleza. Sí. No, la cocina. Bueno, está la puerta principal. Nuestro querido cuarto de baño. Vamos, la casa no tiene más. Un dormitorio. Aquí duermo yo. Esa es mi cama con buenas vistas. Y el salón. Con la terraza. Hoy es el día bastante malo, pero bueno. Y nada más, no hay más. Espero que os haya gustado. Y nada más. Cabo. Gracias.